Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al Taller de Arte en Casa. Vamos a trabajar ahora sobre un tema, un proyecto que se llama Dejando Huella. En esta sesión veremos una técnica muy antigua. Aquí en Tecate tenemos una evidencia de arte rupestre, una expresión artística que desde hace muchos miles de años es utilizada en estas tierras. Tenemos pinturas rupestres, petrograbados, y una de las principales o más antiguas formas de expresarse es creando una estampa a partir de sus manos. Ahora vamos a trabajar con nuestras manos y con nuestras huellas. Vamos a crear varias piezas. Los materiales que vamos a utilizar son hojas blancas. Vamos a tener, también tenemos algo de pinturas acrílicas de base de agua, esponja, y se tinta para sellos de oficina. Este, solamente estos materiales los vamos a utilizar y vamos a ver este tipo de experimentación de pintar con las manos, con los dedos, como lo hacían antiguamente los pobladores de esta tierra que dejaron esta evidencia del arte rupestre. Muy bien, pues este primer ejercicio lo que vamos a hacer es algo muy sencillo. Vamos a estampar nuestra, nuestra mano. Lo vamos a hacer con pinturas a base de agua, puede ser acrílica o vinílica. Hay unas pinturas especiales para los dedos, se llaman finger paint, y este es como una tempera. Lo que vamos a hacer es ponerla en algún recipiente o en un vidrio, como en esto lo estoy haciendo ahora, y lo pueden agarrar con la esponja y con la misma esponja pueden llenarse lo que es la mano o directamente si tienen un recipiente pueden poner la mano en el recipiente para que puedan llenarse bien la mano de pintura. Este, tiene que ser abundante y tiene que ser rápido para que la pintura no se les vaya a secar y quede mejor marcado nuestra mano. Entonces lo vamos a llenar de pintura y vamos a usarla como si fuera un sello, una estampa. Es algo muy básico que hicieron seguramente desde el preescolar, pero ahora vamos a experimentar de otras maneras y es importante que lo estén haciendo varias veces para que vayan viendo su mano, vean los relieves, cómo va quedando y esto es algo que pueden estar trabajando. Ya después que tengan su mano impresa vamos a agarrar otro color para poder poner ahora huellas. Voy a poner aquí verde y con los dedos vamos a rellenar con puros puntos, con puros dedos todo nuestro alrededor lo que quedó. Muy bien, ya tengo aquí alrededor con el dedo índice hice lo que es alrededor y vamos a continuar ahora con otras marcas, otros sellos para rellenar todo lo que es por fuera de la mano. Este ejercicio es con pintura acrílica es el primer ejercicio que es estar marcando nuestras huellas y nuestra mano también. Bueno, para este segundo trabajo lo que vamos a hacer es un diseño, un dibujo a lápiz en nuestra hoja para poderlo colorear con nuestras huellas con la tinta de sellos. Este diseño puede variar yo en este caso hice un árbol y lo que vamos a hacer es colorear las dos partes la parte del árbol y la parte de las hojas con nuestras puras huellas entonces voy a comenzar a rellenar las partes gruesas con nuestras huellas con nuestra huella más grande que es la del dedo pulgar y vamos a ir coloreando con nuestras huellas solamente con nuestras huellas digitales este es el segundo trabajo aquí cuando se vaya haciendo un poco más este delgado el espacio vamos a cambiar de dedo cambiamos de dedo y empezamos con el dedo más pequeño a ir poniendo huellas en todo nuestro diseño vamos a ir cubriendo todo nuestro diseño para que quede completo cuando se vaya haciendo más delgado podemos utilizar nuestras huellas más chicas que son la de los dedos más pequeños hasta que terminemos todo el espacio pueden variar el diseño ustedes también pueden hacer un rostro un algún objeto algún animal algún car yo les doy la idea del árbol que es algo sencillo de hacer y este que pueden ir practicando con este diseño y luego ya hacen uno más bien aquí ya tengo mi diseño del árbol sellado con mis huellas lo que es el tronco ahora vamos a poner otro color vamos a poner lo que son las hojas poniéndole algunas marcas de otro color para ir rellenando todo lo que es el follaje todo lo que son las hojas este es el resultado de nuestro segundo ejercicio es hacer un dibujo y colorearlo por medio de nuestras huellas de preferencia con dos tonos en este caso yo hice un árbol pero puede cambiar el diseño muy bien pues estos son los trabajos de ahora es una técnica muy sencilla pero lo importante es que lo practiquen y vean que es cuáles son las posibilidades que es lo que se les puede ocurrir a ustedes para crear una bonita obra de arte y poder este comunicarse o expresarse de una manera artística y original este muchas gracias nos vemos la próxima sesión gobierno de México